vamos al hecho fijaros aquí pasa otra vez en lo de la central térmica empieza a salir humedad y cuando esto se acerca aquí empieza a salir a ponerse bueno y ahora coge y hace voy y tiran la la humedad artificial de los de la central térmica tiran la humedad esa y hace muy se va desapareciendo esto y esto se me acabo de dar cuenta para que estos son frecuencias de dónde puede venir de este puede ser bueno esto está siempre más potente siempre este no para el cabrón y por aquí este de aquí el de murcia las rayas está que mantienen aquí increíble pero mira como a lo que hace acerca de aquí que está medio bueno cuando se acerca aquí otra vez se transforma en la mierda está de aquí arriba que si no me enrollo en por cierto mira otra cosa que hay que darse cuenta esto de aquí aquí cerrada este potente pues fijaros el círculo que se hace aquí si es que alucinante y luego hace y pega como un pulso y se ve que esto esto va arrastrándolo para acá y aquí desaparece y hasta aquí y aparece por aquí y hasta aquí y se shock es que cuando cuando comprende más o menos lo que hace pues lo puedes ver sabes si no lo comprende pues no te no lo puedes ver venga vamos allá esto es transmutado a malo todo el color este es transmutado a malo vamos allá lo pongo así como vamos a esperar un poco a ver si se decide ahora lo tengo vale vamos a ponerlo al lento joder venga vamos a darle vale fijaros viene medio que empieza a ponerse malo aquí 18 y pico bueno ya habéis visto el color que tiene ya si esto está en el más pero esto está también en el más y tiene debajo eso pero esto está que no que cambia que cambia que cambia que se pone más redondito lo veis que se pone más redondito hay estela hay estela porque tiran las estela para hacer conductivo el cielo para las cosas estas que hacen ellos hay que fijarse también en lo de las centrales térmicas y esto de aquí abajo y fijaros como tienen mejores pintas y esto me acuerdo pero a las 4 40 veis notáis la diferencia lo notáis o no lo notáis 4 40 veis más redondito y aquí ya está más claro del todo a ver 4 40 ahí lo notáis más o menos y la y la raya está de químico que mantienen aquí y sabe la maldita barrera que mantiene y el que está aquí ese siempre está ese es permanente por cierto otra cosa esto esto que se veía antes esta locura de tanta raya pa 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 que lo grababa aquí está antes lo grababa lo grababa lo subía lo grababa lo subía lo grababa nada pues ya no se ve ya no se ve ya no se ve si la locura de aquí pero como esto no se ve mira esto vamos a darle al play aquí para que se vea esto mira veis todo esto la metralla de frecuencia esto pero no se ve y luego extrae mira siguen extrayendo y con esto destrozando lo que lo que no para que no caiga tanto por aquí si es que no no sé cómo explicarlo pero que tiene dos relaciones que tiene dos relaciones vamos allá vamos allá mira esto de aquí porque esto es un radar mira 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 como pegan los pulsos estos son pulsos en creo yo desaparecen 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 y aparecen de otra forma vamos a entrar vamos a centrarnos ahí al final voy a tener que sacar un vídeo solo para esto mira mira y mira como se rompe los pulsos que pasa con los pulsos que la van reduciendo la van reduciendo le van quitando potencia si que no más simple del mundo que buena por aquí vi una imagen por aquí creo que era por aquí clarísima vamos no sé si la grabé mira como se hace el círculo colega mira 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 vamos a ver lo veis el círculo ira joder que increíble es lo que hace es que es increíble son unas máquinas son unas máquinas aquí vamos al hecho con el trecho play otra vez así en esta posición mejor ahí si quieren ah vale que no lo había dado solo mira 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 y mira como cambia y mira como engorda esto y aquí aquí tiramos una central ahora ahora no vamos a concentrar la otra pero mira veis una y otra luego voy a poner una imagen al lado de como se ve esto del lado esto mira tiran poquito pa 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 esto como se ve del lado luego lo voy a poner la la El agua de la kettle日 en el agua del vapor kepada el aire a partir de evaporation. Just as rivers, lakes, and ponds give lavator de vapor toward el aire a partir de evaporation. El agua deTIEDки gives off lavator spoil de ervares a partir de evaporation just as rivers, lakes, and ponds give off lavator vapor al aire a худ or evoque evaporation. El agua deTIED evapora rampa dar el vapor de agua al aire con una evapora lentamente. Mira la interferometría. Mira, hostia. Desde aquí. Ahora se va a ver la interferometría. Mira, mira. ¡Jo, jo, jo! Dios mío, pero si es que es clarísimo. Y esto puede ser un barco o... ...desto de lo que tiene en la bola o un submarino nuclear. Que los utilizan, que no lo creen y bueno... Esto es para los dos o tres que no se lo creen. Joder. Mira. Clarísima. Y el torbellino que crean aquí. Esto va absorbiendo. Lo de los alrededores. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Esto. Esto. Mira la nariz, la nariz de España está yo para abajo. ¿Vale? Se la ha escapado. Mira. ¿Lo veis? ¿Lo notáis? Bueno, sería por aquí a lo mejor. Y despegan el impulso, desaparece esto y aparece aquí. Y rebota. Claro, porque ya la Tierra hace rebotar... Hombre, yo no sé si hay montañas ahí, pero... Pero no, no, que no, que no, que rebota con ondas. Mira. Bueno, rebota con ondas. Mira. Alucinante. Bueno, por cierto, aquí donde está el ratón, para que os fijéis en África, en la parte norte de África, cuando llega el ratón, irá. ¿Lo notáis? Si es que me tienen el foco desplazado. Si es que lo decía... Y llevo diciéndole un mes. ¿Cómo? Más un mes. Qué raro. Pero yo no lo quería decir, porque es que me da... Es que da cosa decir eso de... Si yo vivo aquí, si yo vivo aquí, ¿cómo voy a decir que llego hasta aquí? ¿Me entiendes? Es que eso es una cosa increíble. Es una cosa increíble, pero yo veía que le metía caña aquí, y esto de aquí engordaba. Mira a lo claro que se ha visto esto. Se ha visto como en doble. Es que creo que aquí había otro. Es decir, que no falla. Cuando llega aquí sobre las dos y media, ¿veis? Crece más gordo. Bueno, yo comento lo que veo. Si fallo en algo, pues fallo en algo. Así de simple. Si no fallo, pues... De todas formas, no... Es difícil asimilar. Así que si fallo, tampoco pasa nada. Ah, y si no fallo, tampoco pasa nada. Y esta humedad siempre expulsándola de la península. Península es la... Ay, de Iberia. Mejor. Me gusta más que península. O venínsula. Venínsula. Me gusta más. Y... Se transforma. Mira, así es que... Tiene la... La onda... De la frecuencia. Y luego se... Se expande. Se expande. Se pone bien. Mira, bien. ¿Veis? Y luego... Se pone más desigual. Si solo hay que tener ojos para mirar. Ja, ja. Aunque esto de aquí no crezca en nubes. No quiere decir que no interfiera con lo demás. Solo quiere decir que es increíble lo que están haciendo aquí. Con la frecuencia. Haciendo simple. Si aquí tenemos una barrera de... El wifi de España. Como... Como digo yo. Si yo he ido a Granada. Y cuando iba por el camino. Iba malo. Iba malo. Viendo... Antena. 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 Dios mío. Pero... Si esto parece... La carretera al infierno. Increíble. Aquí también aparece otra cosa rara. Por aquí. ¿Veis? Se mantiene. Y se mantiene así. Se mantiene. Viene para acá. Y luego se mantiene otra vez. Vamos. Esto. Aunque tenga ese color tan sucio. Eso es humedad buena. Lo dejo ahí. Vamos.